En el 2016, Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El desembolso de 125 millones de dólares es para apoyar los esfuerzos que realiza el gobierno de Honduras en la lucha contra la criminalidad, la reducción de la pobreza y la rendición de cuentas en la administración pública, asegura un embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa. Es un orgullo poder anunciar junto con el presidente y los amigos aquí presentes la llegada de esos fondos. Pero la verdad es que hemos estado trabajando en conjunto ya desde el principio, desde el anuncio del Plan de la Alianza para la Prosperidad, usando fondos de años anteriores. Pero ya con esta llegada de fondos no es meramente algo simbólico. La verdad es que vamos a tener mucho más en términos de recursos y vamos a poder continuar, seguir haciendo lo que ya estamos haciendo con ustedes. Sabemos los programas que funcionan bien, que dan beneficios y vamos a tener más recursos para trabajar en conjunto. El mandatario hondureño resultó que la Alianza para la Prosperidad es de mucho beneficio para Honduras y Estados Unidos. Si los líderes en Washington reconocen que una Centroamérica convulsa, con falta de oportunidades, es un enorme riesgo para el pueblo estadounidense, estoy seguro que si lo comprenden van a entender, por el contrario que una Centroamérica próspera, en paz, con oportunidades, es un muy buen negocio para el pueblo estadounidense, pero también para el pueblo hondureño. Hernández además agradeció a Estados Unidos por la ayuda aprobada para Honduras en el inicio de la administración de Donald Trump y reconoce el apoyo que tuvo durante la administración del pasado presidente Barack Obama al Plan Regional del Triángulo Norte en Centroamérica.